El último 23 de abril se conmemoró el Día Internacional del Libro y en el Instituto Superior San José y 27 de Pendiente, Pilar Sobispado, hubo actividades alusivas. ¿Por qué se ha instituido el 23 de abril como Día Internacional del Libro? Porque la gente considera que es la fecha coincidente de defunción de Shakespeare y de Cervantes. Lo cual no es cierto, digamos, porque los ingleses manejaban otro tipo de calendario. Hay una pequeña diferencia en días, pero son varias las instituciones que aprovechan esa coincidencia fantasmal, digamos, para hacer este festejo. Es una coincidencia feliz dentro de todo porque son el mayor escritor en lengua inglesa y el mayor escritor en lengua española, que muere más o menos en la misma fecha. Con ese motivo hicieron actos acá en el Instituto San José. Sí, hicimos un acto con presencia de los alumnos. Yo presenté una conferencia tratando de encontrar puntos de convergencia entre los dos autores que no fueran esta aparente fecha de defunción coincidente. Ha investigado mucho en la materia, profesor. Tiene una maestría. Sí, una maestría en filología hispánica en el Consejo de Investigaciones Científicas de España. Inclusive está haciendo una tesis sobre la materia, además. Sí, estoy haciendo una tesis doctoral sobre el Quijote de Cervantes y sobre un Quijote apócrifo falso que aparece en 1614. Estoy estableciendo ahí puntos de contacto y diferencias. Lo más interesante del tema es que Cervantes fue lector del Quijote apócrifo. ¿Qué le gustaría compartir con la teleaudiencia acerca de estas investigaciones que está realizando o puntos de coincidencia entre Cervantes y Shakespeare? Bueno, los dos son escritores que inauguran una manera de construir objetos estéticos. La irrupción entre ficción y realidad que se ve hasta en el cine en la actualidad tiene su origen en la literatura de estos dos grandes autores. Es una literatura reflexiva, especular, que muestra en sí misma a la literatura. Esas son técnicas que inauguran la novela moderna y el drama moderno. En su criterio personal y profesional, ¿cómo define a Cervantes y cómo define a Shakespeare? Bueno, a Cervantes como un escritor ignorado en su momento, como el fundador de la novela moderna y a Shakespeare como un eterno exitoso porque en su época fue un empresario teatral de éxito y muy conocido. Bueno, tuvieron suertes muy diferentes, pero los dos fueron grandes escritores.